Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Urban Elite. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y una revisión de un reloj que se ha mantenido en el mercado por mucho tiempo con la misma estética, ya que mantiene estilo, calidad, funcionalidad y duración. Aquí al frente tenemos nuestro ProTec 270T en titanio. Sin más preámbulo vamos con el vídeo. Aquí tenemos la caja característica de los ProTec ya que es una gama de Casio que no es la misma que G-Shock. Pilas con eso. Creo que ya lo habíamos hablado en otro vídeo pero aquí lo vamos a reiterar. Los ProTec son una gama que están diseñadas para caminantes, trekker, alpinistas y toda esa gama por así decirlo. Mientras que los G-Shock se enfocan más en lo que es trabajos pesados. Militares, EMT, paramédicos, toda esa clase. Entonces ProTec siempre va a encontrar cajas de este tipo. Vamos a encontrar cajas reciclables y una vez abrimos la caja encontramos lo típico de los relojes de Casio. Su manual, garantías y precauciones de uso. Cuando vemos en el interior vemos otra cajita que es uno de los detalles muy muy bonitos que tiene la gama de ProTec. Es una caja en madera muy bien trabajada lo cual hace definir que la gama de ProTec como lo digo es más para la parte ambientalista o personas de outdoor y camping que quieren mantener un reloj con clase, estilo y funcional. Entonces vemos que la caja viene totalmente sellada. Siempre es lo mismo. Entonces en la parte de abajo donde dice Pathfinder Casio vamos a rodarla como es totalmente nuevo. Y aquí tenemos. Es un reloj triple sensor que viene con presión atmosférica, temperatura, barómetro y brújula. Y aparte de eso pues como toda la gama de los triple sensor de Casio viene con se carga con luz solar. Aquí ya tenemos nuestro Pathfinder ProTec en titanio. Vamos a quitar esto. Como les decía, es un reloj que está diseñado para seguir manteniendo el estilo, la calidad y que en situaciones adversas pues no vayamos a dañar el reloj. Hay algo que me encanta de estos relojes a diferencia de los G-Shock y es que siempre intentan compactar y hacer todo más funcional. Como vemos aquí perdemos el botón grande de G-Shock. Tenemos el adjust y el light. El mode si sigue en el mismo lugar pero a diferencia del botón acá del adjust simplemente viene el sensor. Entonces aquí encontramos que es Thaw Solar. Miren la calidad. Como lo dije es un reloj en titanio. Entonces rasguños y toda esa clase de cosas va a ser muy difícil que se vea. Encontramos la pantalla típica de los ProTec. Es una pantalla clara, es una pantalla redonda, grande y este anillo negro que vemos acá es el cargador solar. Este aro que tenemos aquí alrededor nos va a ayudar para poder utilizar la brújula. Ya más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver la parte de atrás. Miren. Pathfinder, Casio, su referencia y un protector extra en la tapa para polvo y arena. Esta clase de protectores ya se ve muy poco en los nuevos ProTec ya que pues la tecnología ha hecho que los empaques internos sean de mejor calidad. En el costado derecho encontramos los tres botones que vendrían siendo pues el manejo del triple sensor. Entonces en las funciones normales de este reloj oprimiendo el botón mode encontramos la hora, obviamente hora, número de día, nombre del día y el mes. oprimimos una vez y tenemos segunda zona horaria. Oprimimos otra vez y el REC ya lo hemos visto y nos sirve para guardar registros. Nos sirve para guardar registros de altímetro, barómetro y brújula. En caso de que más adelante necesitemos hacer algún tipo de medición con alguna de las tres variantes. Tenemos cronómetro. Cronómetro regresivo desde 24 horas. Alarmas. A ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 alarmas y el SIG. Vuelvo y lo repito para que quede claro en el video. Todos los relojes que ustedes vean con ese SIG y aparece el doble cero, al momento de encenderlo... Perdón. Al momento de encenderlo, eso quiere decir que en las horas cerradas, lo que son la 1, las 2, las 3, las 15, las 18, él va a emitir un doble sonido, ¿correcto? Entonces, para desactivarlo, miren, aquí se prende la campanita. Ahí nos indica si está activo o desactivado. Y volvemos a la hora normal. Las funciones son básicas de un G-Shock, de un Casio normal y ahora tenemos lo que es brújula, barómetro y altímetro. Entonces, oprimimos. Brújula. Como vemos en este reloj, él maneja dos displays, cosa que no pasa en la gama de G-Shock. Por ejemplo, él aquí me empieza a indicar la brújula digital, por así decirlo, pues las dos son digitales y nos muestra lo que sería la brújula manual, cosa que viene siendo muy útil. Esta brújula es más corta que las otras. Cosa que es muy útil porque podemos aprovechar toda la pantalla para poder mirar la brújula con mayor claridad. Entonces, simplemente ahí ya haríamos el Rec o simplemente modificaríamos el Adjust para cuadrar la brújula como la necesitáramos. Pasamos al barómetro. Entonces, tenemos lectura de gráfico, temperatura, lectura de hectopascales y nos indica la hora. Como vemos, aquí la línea nos está indicando que tenemos una temperatura estándar. Vamos a ver una revisión, una comparación. Como lo es el Rageman. Entonces, en el Rageman nosotros tenemos nuestro lector y cuando pasamos al barómetro, pues simplemente vemos que son los hectopascales y el lector. Para poder tener esta lectura que vemos acá, esta línea, él no la mostraría aquí, en este circulito. Cosa que en los PROTEC, como podemos ver, es más cómodo leer las diferentes variantes. Entonces, aquí vemos esta línea amarilla que dice 10, 5, 0, menos... Perdón, así... Menos 5 y menos 10. Esa línea nos sirve para poder manejar el barómetro. Como vemos, aquí hubo una caída de temperatura, pero pues eso fue por el viaje que ha recibido el reloj. Entonces, aquí ya vemos que la temperatura está en cero. Si la temperatura aumenta... Perdón, si la lectura de hectopascales aumenta, va a ser buen día. Si la lectura de hectopascales disminuye, es porque va a llover. Voten en la firma eso. Y de aquí pasamos a lo que es el altímetro. Aquí nos indica que tenemos 2,465 metros a nivel del mar. Cosa que de donde viene el reloj tenemos una diferencia de 2,465 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que el reloj ha sufrido un viaje desde el mar de la última lectura hasta llegar aquí a Bogotá. 2,465 metros. Igual nos va a indicar la hora. Entonces, ahora vamos a hacer la revisión de la luz que el botón lo encontramos en la parte de acá. Es una luz muy, muy cómoda. Que también se puede ajustar de 1 a 3 segundos. Entonces, aquí estamos en la hora principal y colocamos Adjust. Y aquí ya nos va a indicar qué zona horaria necesitamos. Ya como lo hemos visto antes vamos a manejar entonces la zona horaria de Nueva York que es el mismo, las mismas latitudes que manejamos en Colombia. A ver si lo encuentro. París, Madrid, Londres, UTC. Pilas con el UTC. Vuelvo y lo repito. UTC es la línea Greenwich. El cero. Pero no es el cero de acá. Es el cero de Greenwich directamente. Por eso es mejor usar la de Nueva York. Aquí está. Nueva York. 12.20. Perfecto. Entonces, colocamos Mode. 12.24. A como lo quieran trabajar. 2018 segundos, minutos. Entonces, ahí tenemos la hora correcta. Simplemente pasamos. Aquí nos va a indicar qué año estamos. Efectivamente, 2018. Mes 12. Día 20. Queremos que las teclas suenen o no. Podemos colocar Mute para que las teclas de los bordes no suenen o dejarlo encendido para que suenen. LT1. Eso quiere decir que es el movimiento de luz. Entonces, aquí lo podemos cambiar y lo vamos como les decía. Un segundo o tres segundos. Este es el PowerSafe. Lo que va a hacer que el reloj entre en un estado de ahorro de energía después de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Cómo funciona? Cuando el reloj ve, pues, siente que ninguna fuente de luz solar está pegando en el aro y el reloj contabiliza que son las 23 horas automáticamente el display y las funciones como altímetro y compás dejan de funcionar para que la batería empiece a funcionar de maravilla. unidades centígrados, hectopascales y metros. Si quieren, pueden cambiarlo a Fahrenheit, a mercurio por pulgada y pies. Volvemos a nuestra zona horaria y listo. Entonces, ya aquí oprimiríamos y nos pediría las coordenadas que tenemos que colocar. Vamos a hacer el video un poco más movido. Ya muchos han visto en el video del arrangement, si no lo han visto les dejo aquí abajo en la descripción, de cómo cuadrar la brújula para las personas que viven en Colombia. Y volvemos a speechar adjust y quedaría cuadrado nuestro reloj. Ahora, ¿cómo se podría hacer una lectura? En esta parte de acá, donde vemos estas tres líneas debajo de los segundos, dice Battery, Low, Medium and High. Como vemos, pues el reloj está totalmente cargado, viene con el Power Safe activo y esas serían nuestras lecturas. Para la lectura de la brújula, a comparación del arrangement, este reloj tiene algo característico que es de los Protect y es que podemos ajustar nuestra brújula manual para indicar ya sea el norte nuestro o el norte indicando el punto de movida donde queremos llegar. Aquí tenemos ya una visión de lo que viene siendo el grosor del reloj. Si ven que las diferencias del grosor son totalmente diferentes del G-Shock al Protect es por eso mismo, porque el Protect no está diseñado para resistir lo que resiste un G-Shock. Estos relojes están para resistir muchísimo más en caídas y golpes que lo que resistiría un Protect. ¿Qué quiere decir eso? Que el reloj no es una falencia, no es un reloj de porcelana, no. El reloj aguanta mucho. Yo he visto relojes caerse por precipicios de esta gama y créanme que vale la pena. O sea, es un reloj que vale cada centavo, digno de Casio y como todos los triples sensores, vale la pena tener uno. Espero el video haya sido de su agrado. No olviden suscribirse para que siga creciendo nuestra comunidad. Si tienen preguntas y dudas respecto al reloj, por favor, déjenlas en los comentarios que nosotros estamos dispuestos a contestarlas. Y no lo olviden, manténganse preparados y cuiden de los suyos.